Tras un pedido del Intendente de Luis Ite a la Junta Municipal para la referenciación de cuotas de un préstamo de entidades bancarias, la Junta aprobó la solicitud. Nuestra prioridad no es solamente hacer obras, brindar servicios, recaudar, sino también tener una administración transparente y cumplidora. No cumplir solamente con los gastos de servicios que se deben contraer, sino cumplir con nuestras obligaciones que nos comprometemos ante entidades bancarias. En este caso tenemos tres entidades bancarias, Banco Regional, Banco Continental y Banco Río, que son clientes del municipio Encarnaceno. En total, si sumamos 15 mil millones, octubre 2020, sumamos 7 mil millones, perdón, noviembre, 2 mil 500 millones, más 7 mil millones, estamos hablando de 29 mil millones. 29 mil millones de guaraníes que a la fecha, en 24 meses, octubre 2020, octubre 2021, ni siquiera 24 meses, estamos hablando de 16 meses, hemos pagado solamente en el año 2022, 7 mil 100 millones, 7 mil 100 millones ya hemos cumplido y también lo que hemos cumplido en el 2021, unos 3 mil 500 millones, estamos hablando de más de 10 mil millones de guaraníes ya hemos cumplido con nuestras obligaciones de préstamos bancarios. Nos queda todavía un saldo de aproximadamente 18 mil, 19 mil millones con intereses y que lo que hacemos es seguir programando los pagos o reprogramando los pagos en la medida de los ingresos con que cuenta el municipio. Pero un dato no menos importante es el siguiente, en administraciones anteriores, cuando nosotros asumíamos, yo era concejal municipal, aún cuando eso, se pagaba el 10% del capital y se refinanciaba el saldo de los empréstitos o préstamos que existían con entidades bancarias. En nuestra administración, en el año 2017, por año 2017, 2018, 2019, 2020, hemos pagado en promedio por año 3 mil a 3 mil 500 millones de guaraníes de nuestros créditos bancarios, que incluso pagaban deudas de varias administraciones anteriores. Pero este año, un dato no menos importante, por eso cuento esto para que la gente sepa y se pueda también comparar, verá, somos pagadores. Es un poco lo que le decían los concejales, sintámonos orgullosos porque, más allá de que solicitamos crédito, también somos buenos pagadores y nos vuelven a dar crédito también, verá. El intendente celebró la aprobación unánime de los concejales por el buen relacionamiento que se tiene desde el inicio del nuevo periodo de su administración.